saludos a la familia de tempo deportivo como siempre nosotros acostumbramos darles las gracias a dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes la familia tu familia ahora la familia de demo deportivo debajo de nuestros vídeos siempre estarán los links de nuestro canal primario béisbol caliente con un servidor pedro rosario también de nuestro canal secundario vaina sport así que suscríbanse compartan y denle me gusta este nuestro canal número 3 este es pues para nosotros hablar de béisbol de deportes y de muchas cosas en general así que demo deportivo llegó para quedarse como siempre le invito a todos ustedes a que por favor cuando vayas a comprar vaya a la plataforma de worldman ahí tenemos jy a rosario l lc en worldman.com y en amazon.com jy a rosario l lc también en ebay en ebay tenemos una tienda grande que lleva por nombre diamond dio 7 diamond dio 7 la más grande de ebay y si usted quiere llevar su negocio su producto a otro nivel comuníquese con nosotros un servidor pedro rosario vía whatsapp y vía email solamente para promociones guander franco responsable le vamos a hablar de estas noticias verdad que son muchas tenemos varias y lo que acontece en el béisbol de las grandes ligas en el día de hoy pero la primicia es esta guander franco responsable y el hombre no quiere esconderse quiere dar la cara quiere seguir adelante con su vida y aquí le vamos a contar lo que está sucediendo con este pelotero dominicano pero ahora vamos a compartir con todos ustedes la noticia que está más caliente en el béisbol de las grandes ligas lo que está a orden del día el es lanzador de los yanquis de new york frankie montaz firma un contrato con los rojos de cincinnati no sé lo que buscan los yanquis porque quieren brazos necesitan brazos y lo dejan ir pues tras decepcionar en la temporada y media que duró con los muros de bronc este derecho dominicano consiguió un contrato muy bueno con la organización de los rojos de cincinnati allá en el estado de ohio este fue de nada más y nada menos que de un año y la cantidad de 16 millones de dólares para frankie montaz con la temporada y media en la que este lanzador representó al equipo de los yanquis fue un fracaso total sin embargo este lanzador dominicano recibirá una nueva oportunidad en las grandes ligas ahora esto será con los rojos de cincinnati pues en efecto la web oficial de mlb confirmó que el equipo de los rojos que dirige david bell le otorgó un contrato de un año y 16 millones de dólares a este lanzador derecho de 30 años de 30 años de edad quien apenas realizó una salida como relevista en el 2023 esto fue debido a una cirugía artrostópica verdad en su hombro derecho ahí está él un jugoso contrato de 16 millones de dólares pues previo a eso los yanquis de nueva york habían adquirido a montaz el primero de agosto del año 2022 esto fue procedente del equipo de los atléticos de oakland y en 39.2 episodio con el popular uniforme blanco y de rayas el citado lanzador dominicano dejó una decepcionante pase como le digo camino por ahí verdad por decirlo así un decepcionante récord que fue de uno ganado y tres perdido con 6.35 de efectividad asimismo el lanzador dominicano cobró 12 millones 525 mil dólares en total de las recientes dos temporadas la una y media que duró con los yanquis motivo por el cual todo el mundo se ha sorprendido y preguntan por qué los rojos de cincinnati le dieron 16 millones de dólares para la temporada 2024 donde este hombre debe demostrar que está saludable 100% pues mientras new york está obligado a competir por ganar la serie mundial cincinnati encarará el próximo año con la intención de pelear por entrar en la post temporada tras este 2023 donde se quedó solamente a dos partidos de disputar una serie de comodín de la liga nacional los rojos están buscando pues meterse en lo que son los playoff así mismo es otra noticia que está quemando las grandes ligas que está caliente es la que le vamos a contar ahora mismo los medias rojas de boston cambiaron a criceo al equipo de ronald acuña juniors así como lo oye boston cambia a su estelar lanzador criceo y este hombre se va a el equipo del mp ronald acuña juniors pues boston se cansó de este lanzador abridor zurdo y lo envió al equipo de los bravos de atlanta en la búsqueda del anillo de serie mundial esto para el 2024 de más a menos resultó lo que pasó con criceo en el equipo de los medias rojas de boston este equipo que se cansó de los múltiples problemas físicos del lanzador zurdo y lo envió a los bravos de atlanta por el infiel del prospecto balt grison así es y espien fue el primero en revelar esta operación verdad en la cual el conjunto de boston se deshace de un abridor que brilló en sus primeras dos temporadas con el club pero que en las últimas cinco apenas realizó 65 presentaciones sin exhibir una buena efectividad o sea el hombre no enseñó nada además el periodista jeff pasán informó que los medias rojas de boston mandaron dinero al equipo de los bravos de atlanta junto con criceo quien a su vez no activó la cláusula de veto de cambio señores y para que verdad la que le atrajo la idea de mudarse para los bravos de atlanta pues el equipo de los bravos también absorberán el contrato del seleccionado a siete juegos de las estrellas mismo al que le restan dos años y 55 millones de dólares con una opción automática de 20 millones de dólares para el 2025 si el brazo este lanzador de 34 años de edad en el 2024 pues hace por lo menos 10 apertura verdad o llega entre los primeros 10 al premio sayon y no va a la lista de lesionados a que si no se lesiona y llega entre los primeros 10 a lo que sería el premio sayon se activa esa cláusula de 20 millones de dólares criceo concluye su viaje de seis campañas con boston dejando marca de 46 y 30 3.27 de efectividad aunando dos participaciones al juego de las estrellas y ganó el anillo de serie mundial en el 2018 ahí está el criceo señores se va para el equipo de ronald acuña juli ahora vamos a hablarle de lo que está lamentablemente en todo lo que es las redes sociales todo lo que se está hablando de este pelotero dominicano lamentablemente primero verdad lo que muchos se preguntan por qué wonder franco no compareció ante las autoridades dominicanas porque no fue la fiscal que lleva adelante la investigación por ese supuesto y alegado abuso de wonder franco verdad esto fue contra niñas menores de edad pues confirmó ante la prensa que el campo corto de los debilidades tampa no se presentó a declarar algo que agrava su situación judicial wonder franco sigue dando de qué hablar luego de que tras haber sido requerido por la dirección nacional de niños niñas y adolescentes de la república dominicana para declarar por las supuestas y alegadas acusaciones de ese pues roce que ha tenido con esa niña en su contra no se presenta la situación reafirma el rumor que varios medios vuelcan el cual insinúa que el pelotero estaría prófugo pero no creo que esté prófugo él está en la república dominicana señores la fiscal dana ya verías dio declaraciones a los medios de comunicación que esperaban afuera confirmando la ausencia del campo corto dice ella estamos esperando dijo verdad para las 11 ya son las 11 y 23 en mi reloj comenzó diciendo después los periodistas le preguntaron en caso de que no llegue qué pasa y respondió en ese caso haremos lo que el proceso penal pone a disposición que son varias opciones verdad pero este no es el momento oportuno para hablar de ellas así iban las cosas respecto al motivo por el cual el miembro de los debilidades tampa b se ausentó se desconoce aunque evidentemente está tomando una actitud de negación frente a sus compromisos según lo que dice este contenido de prensa ya que hace algunos días allanaron supuestamente las dos casas que tiene en su país natal aparentemente buscándolo pero no lo encontraron de acuerdo a lo que informa y es bien las leyes dominicanas tienen una nueva oportunidad para llamar al pelotero quien deberá presentarse de forma voluntaria en caso de que eso no suceda hay autorización de emitir una orden de detención impedirle la salida del territorio y otras medidas que estén contempladas dentro del código procesal penal dominicano así van las cosas señores esto sería con el fin de concretar su presentación su presencia si la cual es difícil continuar franco fue puesto en licencia administrativa por parte de la mlb debido a estas acusaciones además de la menor con la que supuestamente se vio en redes sociales aparentemente hay dos más que lo están denunciando y está habían ya pusieron demandas verdad en contra de franco su carrera en las ligas más famosa del mundo del béisbol podría estar llegando entonces a su fin que era dios que esto no suceda sin embargo en la lidón las puertas están abiertas para franco ya que ángel santana asistente del departamento de operaciones de béisbol de los leones del escogido reveló ante la prensa él puede jugar con nosotros y no se le puede prohibir a un ciudadano dominicano trabajar si viene bienvenido ojalá venga dijo el encargado hay de los leones del escogido le deseamos suerte ante esta situación pues mucha suerte lo antes posible y que venga a tomar los turnos al bate que le pidió la mlb indiscutiblemente es un gran béisbolista siguió diciendo el ejecutivo de los leones del escogido mientras que su equipo en los eeuu afirmó que está dedicado a mantener altos estándares de integridad dentro y fuera del campo por lo cual esperan ver cómo se resuelve este caso de franco que es lamentable pero vamos a ver cómo se resuelve cuando el franco apartó a sus abogados de su caso por relaciones supuesta y alegadamente con esas menores el jugador de los debilidades de tampa fue citado a comparecer a esas investigaciones y pues supuesta y alegadamente pues no tiene esos abogados lo apartó pues las investigaciones en este caso hay ahora tres menores de edad que sigue su curso verdad este caso lamentable pues este hombre no fue nunca a la corte y lo buscaron en sus viviendas como les dije anteriormente ya que estos comunicados de prensa son diferentes pues sin embargo pues la comunicadora social el mari jugarte reveló que franco apartó a sus abogados del caso por lo que no pudieron cumplir con la solicitud realizada por la fiscalía de la niñez y adolescencia de santo domingo para presentarlo ante las autoridades franco pues es acusado como saben ustedes por supuesta y alegadamente tener algún tipo de vínculos con tres menores de edad enrique roja de espien informó que la procuraduría de edad la procuraduría especializada niños y niñas y adolescentes de la república dominicana citó oficialmente a franco para ser interrogado y él nunca se presentó franco por su parte está actualmente en licencia administrativa de la grandes ligas a la espera del veredicto de la justicia mientras esté en dicha licencia seguirá cobrando su salario pero si es suspendido recibe un castigo peor y está en riesgo perder más de 176 millones de dólares que les restan de su contrato desde el 2024 hasta el 2032 ahora viene lo bueno dentro de lo malo verdad juan del franco hará presencia ante el tribunal de puerto plata dijo que si va a dar la cara y vamos a ver el señor francisco rodríguez consoro abogado del dominicano juan del franco ha dejado claro que su cliente va para el tribunal de puerto plata en las próximas semanas franco mediante su abogado consoro ha dejado saber que va a ir la próxima semana ante ese tribunal que está en el norte de la república dominicana allá en puerto plata para responder sobre esa presunta relación con menor o más de una verdad esa investigación el franco estará ahí hablamos con warner y nos dijo que no tiene ningún problema en cuanto que nos pongamos verdad los pies en la tierra y vamos por puerto plata dijo el abogado del pelotero verdad así que ahí está esa información por otro lado dejó saber que la abogada y jueza olga dinar ya vería directora nacional de la procuraduría de la niñez y adolescencia simplemente será intermediaria en dicho caso además esto informa que hasta ahora no hay un documento legal que sustente sobre un posible o que será ella intermediaria en este caso cabe destacar pues que juan del franco no hizo presencia en la corte como estaba programado y por eso pues le están diciendo que tiene que llegar a puerto plata y enfrentar señores este problema verdad para que salga de eso tiene que enfrentar ese problema para salir de eso si quiere llevar esta fiesta en paz así que nada señoras y señores esto es un caso es un caso muy difícil quiera dios que él pueda salir con bien de ello verdad lamentablemente quizás toma de decisiones negativas esto es dembow deportivo señores dembow deportivo recuerden darle me gusta recuerden que aquí debajo están los links de béisbol caliente y también de vinesport así que suscríbanse a nuestros canales de youtube denle me gusta y oprima la campanita de notificación yo soy pedro rosario esto es dembow deportivo y yo le digo lo siguiente que dios le bendiga a todos gracias gracias gracias